Comenzamos el módulo 4, en este caso relacionado con el diseño de unidades de programación. Como novedad vamos a utilizar otros recursos tecnológicos para el diseño de la clase invertida. Este módulo en concreto va a versar sobre diseño de unidades didácticas y estos estudios de casos u otras unidades de programación que son consecuencias de las decisiones que inicialmente se han tomado a este respecto tanto en el proyecto educativo de cada uno de los centros como en las programaciones didácticas que han elaborado los grupos de ciclo de primaria con los departamentos de secundaria. Antes de empezar a ver la estructura de cómo puede ser la unidad de programación, vamos a recordar lo que es la normativa que se ha respecto. Por ejemplo, en el caso de primaria podemos ver cómo recoge expresamente lo que debemos favorecer la inclusión de actividades relevantes en nuestras unidades de programación. También las unidades de programación deben integrar de manera efectiva los diferentes contextos y situaciones de aprendizaje. Los aprendizajes deben hacer referencia a la vida cotidiana y el entorno cercano y próximo del alumno. Los aprendizajes de programación, también en primaria, deben contribuir tanto al trabajo individual como al trabajo cooperativo, para que se produzca a las distintas artiguales y ésta a su vez se convierta en la propia integración que hace la nueva aprendizaje. Y haciendo un uso de recursos de materiales didácticos diverso. En secundaria y bachillerato, además, se recoge de manera explícita en la propia normativa que se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo y que presenten de manera relacionada dos diferentes contenidos de toda la materia. La manera de programación, también en secundaria, deben fomentar el aprendizaje con proyectos, con el centro de interés y también el estudio de casos, favoreciendo la participación y la experimentación por parte de la UTA y también su propia motivación. Todo ello permitirá dotar de funcionalidad en los diferentes aprendizajes y que sean transferibles, como podemos decir, en primaria, a situaciones de su vida cotidiana en todo lo más posible. Como podemos leer, también se ha de estimular la reflexión y el pensamiento público. Así como procesos de construcción individual, colectiva de conocimiento. Se ha de favorecer el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. Podemos observar, muy relacionado con aquel módulo que hablábamos de los procesos cognitivos para generar en algún grado, no solo un conocimiento de contenido monístico, sino también de aplicación y de creación. Por último, en secundaria se recoge también, de manera implícita, que se ha de promocionar un enfoque interdisciplinario. Para ello, se ha de fomentar la organización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas, que impliquen alguno o varios departamentos de coordinación de identidad. Como síntesis de todo lo que hemos visto, recordaremos que en módulos anteriores estaríamos en viva, que puede ser bastante orientativa o referente para tener en cuenta el diseño de nuestra vida y nuestra organización. Por ejemplo, en cada una de las unidades debemos incorporar diferentes procesos cognitivos para trabajar en aspectos de la extensión y el espíritu crítico. Todo ello a través de la expresión, la comprensión moral, expresión y comprensión equita, otro tipo de expresión. Y como hemos dicho también, y como se llama aquí en esta parte central, es ir combinando dos, con más recursos, desde otras nuevas tecnologías, o materiales propios de la microtrucción del alumnado, así como espacios diferenciados locales del alumnado. También hemos ido viendo como la normativa reconoce el trabajo, no solo de corte individual, sino también a través de las diferentes interacciones, grupos interactivos, incluso algunos avances, a través del aprendizaje cooperativo. Y por último, todo ello, una de las estrategias que vaya más allá de impacto académico y por tanto vaya más allá de la extracuridad a otros espacios, tanto personales como familiares del contexto educativo o del ámbito medio social. Y después de lo que hemos visto, llega el momento de hacer alguna propuesta en cuanto a la forma de diseñar las unidades de programación. Una primera propuesta es la que podemos observar a continuación y de la que podrán descargar el recurso correspondiente en formato Word para que se pueda aplicar. Esta propuesta es más amable en cuanto a que nos va a resultar más cómodo y más sencillo diseñar la unidad de programación. Se proponen unos objetivos seleccionados en torno a un título de unidad didáctica, una previsión en cuanto a ninguna sesión y el área de la área implicada. Así, cuando teniendo en cuenta el propio área y las áreas implicadas, seleccionaremos los objetivos didácticos. A continuación, seleccionaremos los contenidos que van a estar previstos para esta unidad de programación, organizados por bloques de contenido. Una vez seleccionados estos dos objetivos, como los contenidos organizados por bloques, extraídos de la fuente informativa, llega el momento de secuenciar o poner a la metodología. Y en la metodología se van a ir recogiendo, como digo, las distintas actividades en las que se hagan bastante evidentes, de alguna manera, tanto los procesos cognitivos como la disposición o organización del propio grupo, así como los recursos organizados. Sugerimos que las unidades de programación concluyan o vayan acompañadas con alguna tarea y con las que ya hemos visto en algún otro vídeo o también con algún proyecto, pequeño proyecto o algún estudio de casos. Finalmente, cerramos esta propuesta con la evaluación. Y en la evaluación vamos a hacer evidentes los criterios de evaluación, criterios de evaluación que vienen en la propia normativa y que podemos aterrizarlos en indicadores primarias o en estándares de aprendizaje en el caso de secuencias. Vínculadas, como no puede ser de otra manera, a las propias competencias claves que aparecen entre paréntesis en los criterios como los indicadores del punto de primaria y del punto de secuencias. Un último apartado sería en qué técnicas nos vamos a apoyar y qué instrumentos podemos utilizar en el Atlas para evidenciar o recoger los logros adquiridos por el contenido. Aquí es donde hay que ser palpable, entre otros instrumentos, las rúbricas que hemos ido trabajando relacionadas con los contextos de aprendizaje que están en las dos metodologías que van a ser de evaluación. Como siempre ponemos la segunda opción. Esta opción, a diferencia de la anterior, como se puede observar, es que se parte de un producto final que se espera que el alumnado elabore a medida que vamos avanzando en la fase de producción. Establecido el producto final con alteración y que el alumnado tiene que ser conocido por el mismo, vamos a diseñar unos objetivos didácticos extraídos de las normas y unos contenidos organizados por bloques también extraídos de las metodologías. Pero ahora en la parte de metodología, en diferencia de la propuesta anterior, como decíamos, observamos que empezamos ya por una fase de producción. En esa fase de producción todas las actividades están vinculadas con el producto final del que hemos hablado. Esto no era un requisito necesario en la propuesta 1.1. Aquí sí, todas las actividades están vinculadas con ese producto final y que están secuenciadas en lo que hemos denominado una fase de producción en la que se data muy evidente tanto los procesos cognitivos como la organización grupal y los recursos necesarios. En lo que a evaluación se refiere no hay diferencia con la propuesta 1.1, ya que podemos analizar este apartado por criterio de evaluación que podemos analizarlo con indicadores en primaria y con estándares en secundaria por lo que he vinculado a competencias claves y también a unas técnicas y unos instrumentos en los que podemos hacer también palpables las públicas, el porfolio o cualquier otro instrumento que permita hacer recogida de información. Pues aquí podemos ver un poco la síntesis de cómo quedaría diseñada los que apartados tendrían la unidad de programación. Partimos de unos objetivos didácticos que son extraídos de la propia norma, por ejemplo, a partir de los criterios de evaluación y luego unos bloques de contenidos organizados o secuenciados por criterios propios de cada uno. Luego podemos observar que vamos a desarrollar un apartado de la metodología, donde están las actividades, donde están los recursos, donde están la organización de un palo de procesos cognitivos y también unas competencias claves. Por último, evidentemente usted ha recogido unos criterios de evaluación que como hemos dicho podemos analizarnos con los indicadores de evaluación en primaria o en los presentantes de aprendizaje en secundaria y donde también hay que hacer, entre tanto, las técnicas a utilizar como los instrumentos. Con esta diapositiva queremos de alguna manera recoger al menos cuatro posibles escenarios, el mismo modo que se presenta una rúplica, una propuesta iniciada, más avanzada, hasta un nivel más potente en el sentido de que estamos hablando de trabajo de compañeros. Podemos observar como la primera propuesta, que es una secuencia de actividades más habitual en el aula, que va acompañado o que concluye con una tarea que es una propuesta más dentro de la propiedad. El planteamiento número 2 lo que plantea es una tarea que en sí misma es una unidad idéntica. Es una tarea, puede ser un estudio de casos, puede ser un pequeño proyecto que se plantea dentro de una área. Sin embargo, en estos niveles 3 y 4 lo que sí vamos buscando ya es la interdisciplinaridad entre las diferentes áreas o materias. La propuesta número 3 es una tarea, un estudio de casos en el que se trabaja interdisciplinarmente entre dos varias áreas, en el caso de primaria o materias en el caso de secundaria. Y la propuesta número 4 es en torno al aprendizaje basado en proyectos, donde en este caso también se propone que trabajen de manera interdisciplinar varias materias o varias áreas pero de un enfoque más investigativo, más inductivo por parte del alumnado y a ser posible de tener sus propios intereses y motivaciones. De tal modo que aquí tenemos un recorrido completo en el que ninguno es excluyente en sí mismo, todos son factibles y imposibles en el aula y cada uno se puede situar, cada docente se puede situar ahora mismo en el espacio, en la zona que más asignidad le dé para ir avanzando y hacerlo más interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!